Gracias a la vida Distingo lo negro del blanco Y en el alto cielo su fondo estrellado Y en las multitudes al hombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el oído Que en todo su ancho Grava noche y día Grillos y canarios Martillos, turbinas, ladridos Chubascos Y la voz tan tierna de mi bien amado Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la risa y me ha dado el llanto Así yo distingo Dicha de quebranto Los dos materiales que forman mi canto Y el canto de ustedes que es el mismo canto Y el canto de todos que es mi propio canto Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida María Villalón 34 años Con Juan, con Paki Con su papi Feliz cumpleaños Querida Felicidades 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 A central a triunfal La superrecarta de María Villalón Enhorabuena Felicidades Mucho ¡Cumpleaños! ¡Felicidad de cariño! ¡Cumpleaños feliz! Igualmente. ¡Que seamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡María Villalón! Muchas gracias. ¡Es que eres muy bonita! ¡Es que eres muy bonita! ¡No la vaya a probar! ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Antonio de vigilia! ¡Antonio de vigilia! Compañeros, muchas gracias. De verdad. Porque no me esperan una sorpresa tan bonita. Y es que los que me conocéis sabéis que... que a mí no me puede hacer nada más feliz que esto. Me gusta aquí mi familia, mis amigos, la gente que quiero y comida. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué guapa eres! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Viva Roma! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!